con su permiso señor presidente compañeras senadoras y compañeros senadores libertad igualdad y justicia es la esencia del patriótico legado de Morelos hoy treinta de septiembre es un día de la mayor trascendencia en la historia política de nuestro país en el que conmemoramos el natalicio de José María Morelos y Pavón hombre ejemplar y mexicano visionario cuyo pensamiento entereza y decisión buscaron sustituir el campo de la batalla por instituciones que dieran cause a nuestras aspiraciones y ofrecieran soluciones a nuestros conflictos con la legitimidad propia de un estado constitucional hablar de Morelos es hablar de congruencia entre las palabras y las acciones que en todo momento dejó de manifiesto su inteligencia nata patriotismo valor compromiso lealtad y empatía virtudes que lo han posicionado uno como un hombre verdadero de símbolo nacional mexicano de origen humilde pero con altos valores que le hicieron buscar el progreso individual y colectivo Morelos como la mayoría de los habitantes de la nueva España creció en un ambiente que se caracterizó por la presencia de la adversidad y desigualdad que a la postre dieron origen al movimiento iniciado por don Miguel Hidalgo al que Morelos se adhirió levantándose en armas en el sur de nuestra nación por sus notables participaciones en favor de la causa insurgente después del deceso de Miguel Hidalgo el general Morelos se convirtió en el líder del movimiento asumiendo así la responsabilidad de mantener vivos los ideales que le habían dado origen y de continuar aportando a la causa desde el campo de batalla pero también en el ámbito normativo e ideológico así en mil ochocientos trece organizó el congreso de Anáhuac donde José María Morelos y Pabón declaró a Chipancingo capital de las Américas y posteriormente el catorce de septiembre del mismo año dio a conocer el célebre documento de los sentimientos de la nación cada uno de los artículos de los sentimientos de la nación representa el ánimo del cura de Valladolid su férrea decisión de cambiar los enfrentamientos bélicos por un catálogo de constitucionales derechos para los mexicanos su mente visionaria avistaba la necesaria incorporación de la soberanía popular y la decisión de división de poderes como parte del diseño del nuevo país precisamente en el evento de esta mañana refrendamos la división de poderes y la soberanía popular representada en el pacto federal esencia y existencia del méxico independiente y por revolucionario que simboliza la máxima e inalterable ley de la nación en sólo veintitrés puntos plasmó la ideología insurgente y con ellos la eliminación de la esclavitud el desconocimiento de castas y la prohibición de la tortura como reconocimiento a su grandeza militar hidroctinal el propio congreso de anáhuac decidió otorgarle el grado de generalísimo así como la distinción de alteza serenísima nombramiento que no aceptó autodenominándose siervo de la nación al rechazar tan altas distinciones no sólo reafirmó su compromiso con el movimiento y su antipatía hacia las embestiduras abusos y arbitrariedades sino dejó manifiesta su vocación de servicio en favor de la igualdad y la libertad compañeras y compañeros legisladores desde el inicio y hasta la conclusión del movimiento de independencia surgieron grandes héroes y heroínas artífices de memorables hazañas que permitieron alcanzar la tan anhelada y necesaria libertad en nuestro país rendir tributo a los personajes emblemáticos de nuestra historia es una forma de mantener presentes los ideales y valores que motivaron sus luchas y que dieron sentido a su vida y muchas veces también a su muerte esas figuras de historia y leyenda ejemplares y emotivas heredaron ideas postulados y definiciones que perviven hasta nuestros días en el grupo parlamentario del PRI conmemoramos con respeto y seriedad el natalicio de don José María Morelos y Pavón y la mejor manera de honrar su memoria es invitarlos a refrendar simbólicamente los sentimientos de la nación no como documento textual sino como la fuente del mandato de gobierno y como origen del civismo nacional que sea pues ese sentir nacional el que guíe nuestro actuar como legisladores y como mexicanos que oriente nuestras decisiones públicas y privadas para seguir aspirando a construir y consolidar un país como el que anhelaba morelos como el que anhelaba morelos cuando redactaba su documento sentimientos de la nación cuando guiaba sus acciones con la convicción de hacer un país mejor para su generación y para la del méxico contemporáneo que viva morelos y que viva méxico por su atención muchas gracias gracias gracias